Música Hola que tal queridos sexy fans de Sextasis Como estas hoy? Aqui a traves de GNA Channel Transmitiendo una capsula mas De Sextasis con Marisa Yergo Hoy vamos a hablar del lenguaje de tu mirada Y agradezco ademas este hermoso maquillaje A la tele Que dice nuestros ojos? Porque hay tanta poesia en ellos Como aquella de Gutiérrez de Cetina Que dice ojos claros Serenos Si de un dulce mirar sois alabados Porque si me miráis Miráis airados Y tiene mas Si les gusta mas bellos parecéis aquel que os mira No me miréis con ira Porque no parezcáis menos hermosos Ay tormentos rabiosos Ojos claros Serenos Ya que me miráis Miradme al menos Así a la mirada se le han hecho miles de poesias Porque son el espejo del alma Porque nos hablan De como siente la persona De como vibra Cuando esta en contacto con nosotros Los ojos no pueden mentir El resto del cuerpo Las palabras Pueden estar diciendo otra cosa Pero nuestra mirada Habla Y habla con mucha claridad De como nos sentimos Por eso es que por ejemplo Todos estos animes Japoneses Que empatizan tanto El tamaño de los ojos En sus figuras Los hacen Los hacen Liberar Los hacen tener luces En diferentes partes De lo que es El iris Porque Esas luces Van demostrando Diferentes emociones A través de nuestra mirada Podemos estar hablando De como se siente Nuestro cuerpo También Hablan de la salud Los médicos Se fijan mucho En el brillo De la mirada Y así saben Si hay algún órgano Que esté necesitando De atención Así que vamos a aprender Un poco Qué es lo que dice Nuestra mirada Cuáles son los mensajes Que transmite Qué les parece A mí es un tema Que me apasiona Y hoy quiero compartirlo Con ustedes Una mirada Como triste y perdida Por ejemplo Va a mostrar unos ojos Sin vida Y vamos a dar cuenta Que esa tristeza Se refleja Y posiblemente Podamos inclusive Saber Qué tipo De tristeza es Por lo contrario Cuando estamos emocionados Se llenan los ojos Con una película Brillante Y parezca Que vamos a llorar Pero no hay lágrimas Es un brillo especial Que le proporciona La emoción Unos ojos Que están apagados O acuosos Amarillentos Enrojecidos Pueden revelarnos El estado de salud En que se encuentra La persona Sabemos por ejemplo Que a través de la mirada Los médicos Detectan Distintas enfermedades Como la diabetes La hipertensión E inclusive El cáncer Ellos son capaces De interpretar Algunas señales Que ofrece la mirada Y que dan la pauta Para estar alertas No perder el tiempo Y consultar inmediatamente Con un especialista Pero también La forma Y el tamaño De los ojos Nos dicen muchas cosas De la persona A la que estamos mirando Por ejemplo Alguien que tiene Los ojos saltones ¿Qué dicen Los ojos saltones? Pues estos Hablan de una persona Que ha estado En constante tensión Que se mantiene alerta Que está cuidándose De ser lastimada O agredida Las personas Que tienen los ojos Saltones Por lo general Se encuentran En mucha actividad mental Son fervientes Intelectuales Y por lo tanto Sufren a menudo De las consecuencias Del agotamiento mental Como son El insomnio La propensión A infecciones A la ansiedad El nerviosismo Y la desconfianza Los ojos Que tienen Muchas arrugas Alrededor Las que llamamos Patas de gallo Románticamente Denotan un carácter Más bien Disconforme Con la vida Producir el entrecejo No es provocado Precisamente Por pensamientos Agradables O convenientes Observa Al espejo Tus ojos Cuando hablas Cuando tienes Diferentes pensamientos Obsérvate Y date cuenta Qué es lo que estás Dando a entender Con tu mirada Con esas líneas Que se forman Alrededor de tus ojos Podrás saber Si realmente Hasta aquí Te estás mintiendo Y estás o no satisfecho Con lo que haces Evitar las arrugas De los ojos De hecho Podría ser muy fácil Si hacemos conciencia De cómo nuestra cara Se tensa Por diversas situaciones Que son ocasionadas Por un carácter Inflexible Que te lleva A tener actitudes Tal vez de víctima Cuando podría ser Mucho más creativo Qué pasa con los ojos Que va de nuestra mirada Y si no nos quieren Ver de frente Cruzar miradas Es una de las formas De acercamiento Más íntimas Entre dos seres humanos Y se considera Un contacto Muy profundo Así que La timidez La desconfianza Y la culpa Son los que nos van a ayudar A no mirar directamente A los ojos A otra persona Y no te puede ver Probablemente No se siente Lo suficientemente bueno Se rechaza A sí mismo Y debe Aprender a establecer Un contacto visual Cuando los ojos Tienen una expresión Distante Y vacía Están hablando De un carácter Realmente desconectado De lo que se siente Este es un tipo De mirada Que podemos ver Mucho en las clínicas Donde hay personas Con ciertos Trastornos Nerviosos No les interesa Lo que sucede A su alrededor Ni están sintiendo Ni entiendo Contacto Con las emociones De las personas Que les rodean Ni siquiera Con las propias Esos son Los rasgos De carácter De una mirada Así Como ya dije Yo hace rato Si los ojos Están opacos Si no tienen vida Entonces Estamos hablando De falta de satisfacción De la realización Personal Son parte Del carácter De estos ojos Que expresan Un estado Profundo De soledad De infelicidad La resignación Por aceptar La vida De una forma Que no satisface Es uno de los rasgos De carácter De una mirada Así Cuando están tensos Y tienen venitas Rojas Evidentes Cuidado Estamos hablando De un profundo Dolor emocional Que puede llevar A actitudes De exagerada Tensión Insomnio Ansiedad Soledad Etcétera Provocan Esta expresión ocular El hígado Está muy estrechamente Ligado Con la limpieza Del blanco De los ojos Así que cuando Este falla Los ojos Lo delatan De inmediato Cuando hay tensión Y dolor emocional Hay una exagerada Producción débil Y esto se puede leer En su mirada ¿Qué pasa cuando Se encuentran Flexibles Húmedos Limpios Bueno Pues ahí aquí Estamos hablando De una adecuada alimentación De un perfecto descanso De una cierta tranquilidad Y de equilibrio interno De emociones Positivas Esta es la mirada Que nos está hablando No solo de salud Sino de emociones positivas Consecuencia de una mente serena Esta es la persona Más atractiva Que podemos encontrar Porque Lo repito Cuando nos miran Nos atraen De una o de otra forma Si los ojos son muy grandes Este es una persona Muy receptiva Especialmente Si son ojos claros Cuando son pequeños Simbolizan a una persona Muy observadora Cuando tienen forma Almendrada Un poquito como los míos Bueno Pues estos ojos En forma de almendra Lo que significan Y lo que quieren decir Es que me gusta La disciplina Y el control Así como lo oyen Cuando hay una lele curva En la parte de arriba Y son más largos De lo normal Entonces la persona Es misteriosa Exótica Sencilla Pero de una manera especial Más personalizada Les gusta controlar Sus emociones Son personas Que utilizan mucho La lógica Y les encanta Planear todo Cuando son redondos El ojo redondo Habla de circularidad Habla de amplitud Unos ojos así Hablan de una persona Que está muy comprometida Con sus emociones Y le gusta expresarse Cuando están muy juntos Hablan de una gran habilidad Para concentrarse Les tocan las interrupciones Especialmente Si están muy enfocadas En un trabajo Por el contrario Cuando están muy separados Es una persona Muy adaptable A cualquier situación A cualquier cambio A los imprevistos Y ahora vamos a hablar Un poquito Del color de los ojos Los ojos cafés De color intermedio Están hablando De un pensamiento Intentivo Y tomar decisiones A través De las emociones Son personas Soñadoras Visionarias Y pensadoras Cuando son más oscuros Estas son personas Menos sensibles A los estímulos físicos O al dolor Café muy claro Una gran sensibilidad Una gran emotividad Predomina sobre la lógica Verdes La personalidad La personalidad De las personas Con ojos verdes Está justamente A la mitad del camino De la lógica Y la emoción Castaños Es un café Bastante profundo Eso es En general Todos los ojos cafés Hablan de mucha emoción Y el castaño Es especialmente emotivo Azules Hay tonos de azul ¿Verdad? El azul grisáceo Habla de personas Que tienen también Menos lógica Más emociones Se determinan mucho Por lo que están sintiendo En el momento Así que Solamente lo que puede probar Porque además Necesita demostrar Sus emociones Con algo tangible Si utiliza hechos O números Para demostrarlo Cuando el azul Es más verdoso Estamos hablando De personas Un poco más impulsivas Y Aunque Volvemos a trabajar Con la lógica Si es azulado El azul Aunque suene Como una redundancia Es porque les gusta La responsabilidad Y la acción Porque son buenos Para las matemáticas Y para la ingeniería Les gusta la responsabilidad En todos sentidos Son pensadores lógicos Impulsivos Y generalmente Los más trabajadores De todos aquellos Que tienen Los ojos azules ¿Qué les parece? ¿Les ha gustado este tema? Que saben que Esto y más Vamos a tener En nuestro blog Sextasis Te recuerdo Donde nos puedes encontrar Estamos en YouTube En el canal Nos puedes encontrar En las redes Yo soy como Marisa Llergo TV Marisa Llergo Escritora En Facebook O en el Twitter Arroba Sextasis Arroba Marisa Llergo TV También en Facebook Tengo el Sextasis Donde puedes contarme Tus historias A través de Inbox Si quieres que aquí Las platiquemos Te ponemos un pseudónimo Entonces Ahora te dejo Con este pensamiento ¿Qué es lo que dice Tu mirada? Piénsalo bien Porque hoy Tu secreto Está en descubrir Hola chicos De G&A Channel ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden Somos Luis y Enrique Él es Luis Y él es Enrique Soy Daniela Luján Les habla su amiga Alicia Encinas Soy su amigo Sergio Catalán Soy Margarita La diosa de la cumbia Ah pues todos invitados Que a toda la banda De toda la gente Por favor Aquí los esperamos Sigan sintonizando este canal G&A Channel G&A Channel A nuestros amigos De G&A Channel G&A Channel G&A Channel G&A Sigan viendo G&A Channel Esto es G&A Channel Los invito a todos Que sigan viendo Este grandioso canal Estamos en internet No se lo pierdan Porque cada vez Esto se pone mejor Les mando un beso bien grande Bruno Chile Les manda un saludo caluroso Les mando un abrazo Grandotota Un beso Un abrazo Aquí los espero Su amigo David Ostrowski Están muy bien Ustedes viendo Este canal De G&A Channel ¿Eh? En síganme G&A Channel Siempre cerca de ti Ah ¿Es verdad? No es verdad